Durante la Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz anunció apoyos económicos para el sector por un monte de 87 millones de pesos. Estamos anunciando apoyos adicionales, sobre todo el otorgamiento, la transmisión de este predio que va a ser posible en la instalación de esta unidad cuarentenaria que para Nuevo León es muy, muy importante. No contamos con esa infraestructura y nos va a permitir ser autosuficientes en cuanto a la exportación de ganado. Entre otras cosas, apoyo en maquinaria para las praderas, para las presas, en fin. Estamos con ellos para poder ayudarlos. Viene una temporada ya de sequía fuerte. Estamos preparando un fondo local de 10 millones de pesos, más 42 millones adicionales que gestionamos ante la federación de entrada para poder hacerle frente a esta temporada y apoyar con todos los ganaderos de Nuevo León. Ya están aprobados estos 42. Hay que bajarlos. Hay que seguir las gestiones con la federación. No requieren pari-paso, algo que es muy cómodo para la entidad. Y estos 10 que estoy anunciando ya los tienen, están aburridos en el fondo. Si ustedes recordarán aquellas lluvias que se nos vinieron fuertes en Cadereyta, que fueron los que propiciaron que hiciéramos este fondo y el fondo continúa. Le hemos estado inyectando recursos. Vamos a estar en contacto con los ganaderos, en este caso con los agricultores, para ver quiénes han sido los más afectados y en ese tenor ir dándoles los apoyos que se requieran. Gracias. 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 Gracias.